Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te estoy ofreciendo una PTC que ha salido aproximadamente hace unos tres meses, sobre el mes de agosto, y se llama Aticlix. Vamos a ver un poquitito las características de esta PTC, que está trabajando bastante bien de momento, así que podemos aprovecharla sin ningún tipo de inconveniente. De momento, esta PTC tiene unos 30.500 usuarios y llevan pagados cerca de 2.500 dólares. Estamos viendo el momento que ha sido lanzada esta PTC, que fue el 8 de agosto de este año, 2017. Está operando y, digamos, haciendo los pagos a través de Paisa, Perfect Money, Payer y Bitcoin. Vamos a ver un poquitito cómo opera esta página y cómo vamos a hacer para ganar dinero desde casa sin invertir. Por lo tanto, decirte que en el área de descripción de este vídeo, te estoy dejando el link de registro para que ya mismo comiences a registrarte y puedas ir ganando dinero como lo vas a ver ahora, como te lo estoy mostrando en este momento. Así que, una vez que hagas clic en el link de registro en el área de descripción de este vídeo, vas a estar en esta pantalla y te vas a registrar y aquí vas a rellenar nombre y apellido, email, lo confirmas, un nombre de usuario, contraseña y la confirmas, pones este CAPTC, acepta los términos y condiciones y te registras. Una vez que haces eso, vas a estar en este dashboard o panel de control de Aticlicks, en la que van a estar todos los balances, los clics que vas haciendo y también todos los settings en este área de aquí que te invito a que lo mires tranquilamente para ver un poco de qué trata. Una vez que más o menos ya tenemos todo esto visto, ¿cómo va a ser la manera para ganar dinero? Muy sencillo, nos vamos a Irmani, View Ads y aquí nos van a aparecer todos los anuncios que son las tareas del día para que podamos ir ganando dinero desde casa. Así que vamos a ir viendo cómo se desarrolla porque a veces los scripts son diferentes, algunos son parecidos, pero como siempre comento, la gente se va renovando y necesita saber de qué se trata. Pinchamos el anuncio y aquí va a estar cargando esta barra de Aticlicks de color marroncito o medio amarillón y van a aparecer estos mouse con el signo pesos y bueno, tenemos que darle al que está al revés. Ahí lo tenemos y está validada la tarea. Vamos a ver uno más. Acá va cargando el anuncio. Deberíamos validar la imagen. En este caso es la que está al revés y ahí lo tenemos. Esa es la tarea que tenemos que hacer cada día para ir ganando dinero en Aticlicks. Luego tenemos el clásico Clif Grid en la que podemos ganar hasta 2 dólares. Acá lo estamos viendo y acá estamos viendo algunos usuarios que ya han ganado 2 dólares que son unos cuantos y también gente que ha ganado un centavo. En fin, puedes probar suerte. Digamos, creo que tenemos 25 chances cada día para poder probar suerte y ganarnos y hacernos de estos 2 dolaritos que no nos vendrían para nada mal. Bueno, luego tenemos aquí a ver, el PTC Wall y te siempre lo aconsejo hacer porque también tenemos unos cuantos anuncios en los que podemos ir ganando dinero. Mirá, acá hay una de un centavo. Por lo tanto, entonces, una vez que nosotros ya tenemos todas estas tareas ya vamos a ir generando ingresos. Yo te aconsejo que en mi canal de YouTube que es Dinero Fresco si aún no estás suscrito lo puedes hacer porque aquí te vas a enterar antes que en ningún lado cuáles son las mejores páginas para ir ganando dinero desde casa sin invertir. Acá te digo que mirá, tenés para divertirte hay unas cuantas páginas que podemos ir ganando dinero. Como siempre comento, cuanto más páginas tengamos más vamos a cobrar en cada una esto es como en el campo vamos a ir cosechando de todo lo que fuimos sembrando durante el mes en curso y luego los mínimos de pago irán dándose uno a uno iremos recolectando. Así que es importante estar registrado en la mayor cantidad de PTC posible o páginas para ganar dinero. En complemento a mi canal de YouTube tengo mi blog que es Dinero Fresco y bueno aquí vas a encontrar información adicional a cada uno de estos artículos que estoy subiendo en la que bueno por una cuestión de tiempo en los vídeos para que no se haga tan largo bueno tenemos acá desarrollado algún punto más así que te recomiendo que tengas Dinero Fresco en favoritos para que lo puedas ir viendo. tenemos sobre el pie de página una descripción del blog las últimas novedades podemos suscribirnos a YouTube desde aquí también podemos seguir en Twitter Dinero Fresco si sos tuitero te recomiendo que me sigas porque aquí también vas a ir viendo todas las páginas que voy subiendo cada día soy una persona muy activa así que tanto en todas las redes sociales está todo actualizado luego tenemos los banners de las mejores PTC hay muchos más banners aquí de las más top como Clixense Mudet Neubax y bueno vamos a ver un poquitito cómo es el artículo acá estamos viendo por ejemplo una portada de la PTC para poder guiarnos y luego bueno está el desarrollo de lo que vamos comentando acerca de esta PTC que es mayor información acá tenemos el banner para poder registrarnos bueno más información y tenemos también el vídeo para saber cómo registrarnos y cómo trabajar en esta PTC también podemos compartir en las redes sociales hay más artículos que te van a poder interesar es muy completo este blog puedes comentar en fin y por eso te comentaba que además tiene una redacción muy impecable está muy bien ordenado da gusto navegar en este en este blog aquí como estás viendo puedes también recargar tu móvil acá tienes información adicional en el artículo te sugiero que lo mires en Mudet es una operación muy sencilla pero en este mismo momento puedes estar cargando el celular sin moverte de tu casa esto es impresionante este servicio o sea no tienes que ir a ningún lugar a ningún kiosco a ningún supermercado nada acá ni en ninguna tienda lo puedes hacer acá mismo en esta página de dinero fresco puedes recargar tu móvil tanto en llamadas nacionales como internacionales acá estás viendo las recargas de Mudet eliges el país en el que estás y puedes ir haciendo la recarga tengo toda digamos esta información de cómo hacerlo son cuatro simples pasos escoger el país introducir el número seleccionar operador y seleccionar la recarga que queremos incluso en algunos países se puede pagar hasta con Paypal así que muy interesante todo lo que tiene que ver con Mudet está en un apartado especial así que aquí puedes ver también la introducción y si aún no está registrado te digo registrate porque Mudet es lo mejor y lo más seguro para ganar dinero desde casa luego en este menú fíjate lo que es el desplegable tenemos todas las PTC para trabajar cada una de estas es dinero que nos va a ingresar en nuestro balance para poder cobrarlo y utilizarlo para lo que queramos así que cuanto más PTC tenga cuanto más páginas mejor la vas incorporando en tu portafolio si alguna si tú estás trabajando en esto y alguna no la tienes puedes hacerlo y si sos nuevo o eres nuevo digamos puedes hacerlo una a una poco a poco para ir estando hacer la tarea que ya te digo no te lleva más de cinco minutos diarios así que bueno tanto el canal como digamos el blog como Twitter también en caso de que seas un fan de esta red social que es Google Plus también estamos aquí así que también me puedes seguir acá están todos los vídeos que van saliendo en el canal así que bueno estamos en todos lados así que no te podés quejar bueno de momento entonces para ir cerrando decirte que Aticlix es una página que en este momento está trabajando muy bien que está haciendo los pagos así que puedes trabajar registrarte sin ningún tipo de inconveniente y para ello en el área de descripción de este vídeo te estoy dejando el link para que puedas registrarte a Aticlix y puedas comenzar a ganar dinero en este mismo momento si te ha gustado este vídeo puedes darle un like puedes comentar compartir y nos estamos viendo en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!